Cuando ya nadie te lo ve, cuando no estés olvidado No habré de darme las manos, mi tentación y mi pecado No habré de darme las manos, mi tentación y mi enloqueci el pecado Y con gracia perdida, me aturdiré mil quiveras De la muerte de nuevo, en un piso de la moneda De la muerte de nuevo, en un piso de pie De la muerte de la luna, la luna nunca De la noche, por vista y calla Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la plaza Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la plaza ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y con gracia perdida, me aturdiré mil quiveras 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 Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la plaza ¡Vámonos! ¡Vámonos!